Solo esto le faltaba a Varane, después de haber salvado potencialmente varios goles, ir a jugar al área rival, Barcelona que permite demasiado tiempo a Utzil para medir donde va a poner el centro, y allí de segunda jugada después del toque de Modric, el 10, la pone en el cajón grande, aparece Rafael Varane. Y marca el 1 a 1, Barcelona estaba acariciando, tocando ya con la punta de los dedos el segundo gol, y se le genera este dolor de cabeza.